¡No puedo creerlo! ¡Oh, no! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No, mi pobrecita casa! ¡Está destrozada! ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer ahora? Podría vivir en una flor. ¿En una flor? ¡Oh, nena! ¡Soy un ciervo volador! ¡Únicamente vivimos en árboles! Seguro que podemos encontrarle otro árbol. ¡Eso nada! Este árbol era centenario. Además, es donde salen misetas preferidas. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Miedad! No podemos dejarla así. Yo soy Maya y él es Willy. Yo soy Rosita Ciervo Volador. Seguro que tiene otro sitio al que ir. Podemos acompañarla. Bueno, tengo a mi hermano Juan, pero ya hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Casi siempre nos peleábamos por tonterías. ¿Dónde vive su hermano? Cerca del estanque. Willy, podríamos ayudar a Rosita, ¿no te parece? ¡Está bien! ¡Qué lástima! ¡Ese árbol tenía 107 años! Perdone, pero el estanque está en esa dirección. ¡Vale! ¡Vamos, Maya! ¡Sigamos jugando! Es que no quiero que se pierda, pero me da miedo. ¡Ay! 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 ¡Estoy bien! Es que estaba haciendo estiramientos. ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Que aún puedo levantarme solita! ¡Ay! ¡No! ¡No es necesario, nena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Willy! ¡No lo he hecho a propósito! ¡Es que no ve muy bien! ¡Necesita ayuda, ¿no lo ves? Pero Maya, si no quiere que la ayudemos. ¡Ah! ¡Señora Rosita! ¡Cuidado con esa raíz! ¡Estoy bien! ¡No necesito tu ayuda! ¡Ay! 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 Bueno, andando. ¡En marcha, jovencitos! Yo, por ejemplo, no podría vivir con ella. Es como una sargenta. ¡Willy! Puede que no vea muy bien, pero el oído lo tengo súper fino. Si continúas así, puede que decida mudarme a tu casa, ¿entendido? ¡Ah! 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 ¡Eso sería difícil! ¡Demasiado complicado! ¡Verá! La colmena es muy pequeña y la reina no querría que viniera a vivir un escarabajo. Mi celda particular es increíblemente pequeña. ¡Era una broma, Willy! ¡Willy, te tomaba el pelo! ¡Voy a buscar un atajo para llegar al estanque! ¡Enseguida vuelvo! ¡Un olor inconfundible! Dime, Willy, ¿ves una flor por ahí en esa esquina con seis pétalos llena de estambres naranja? ¡Sí! Pruébala y dime qué te parece. ¡Es una gualda! ¡Me encantaba el aroma cuando era pequeña! ¡Ehm! ¡No está mal! ¡Oh! 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 No debería ir por ahí, señora Rosita. No ve tres en un burro. En eso te doy toda la razón, mi pequeño Willy. ¡No soy pequeño! ¡Se acerca una tormenta! ¡Tenemos que llegar a casa de su hermano Juan antes de que llueva! ¡Si no, nos quedaremos empapados! La ventaja de no tener buena vista es que no eres consciente de todos los peligros. ¡En marcha! ¡Willy! ¡Vuelve a hacerlo yo sola! ¡Esto no es un puente! ¡Es un tobogán! Chicos, me obligáis a hacer un montón de tonterías. Me recuerda a mis días de juventud. Gracias. Bueno, sigamos adelante. ¡Podemos lograrlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Pues tenemos que estabilizar el puente! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que están haciendo! Bueno, menos mal que pasábamos por aquí. Son demasiado pequeños para andar por ahí solitos, ¿no? Sí. Quédate con ellos, Willy. Yo voy a ver si encuentras su madre. ¡Ah! ¡Por fin! Bueno, disfrutad del desayuno. ¡No! ¡No soy vuestra mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! Buenos días. ¿Va a comerse esa frambuesa tan grande usted sola? Ah, no. La frambuesa es para mis pequeños. Es que es lo único que les gusta. Solo tengo cuatro, pero a su edad comen tanto como diez bichitos. ¿Cuatro? Entonces a lo mejor son sus hijos los que he visto en el bosque. ¿Qué? Es imposible. No llevo tanto rato fuera. Estoy segura de que mis hijos me están esperando en el nido. ¡Oh, no! ¡Madre mía, madre mía! Creo que he tardado demasiado. ¿Demasiado? Es lo que ocurre con las chinches rojas. Cuando tardamos mucho en llevarles algo de comer, los pequeñines se marchan en busca de otra madre que los alimente. Y este año ha habido tal sequía que apenas quedan frambuesas en el bosque. Dices que has visto cuatro bichitos en el bosque, ¿verdad? ¿Dónde están? No anden lejos. No se vaya yo, se los traeré enseguida. ¡Os he dicho que ya basta! ¡No, no, 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 no! ¡Estáte quietecito! ¡Me voy a enfadar mucho! ¡Mi mamá! ¡Eh, Willy! ¡He encontrado a su madre! ¡Oh, Maya! ¡Menos mal! ¡Estos monstruitos son incontrolables! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡A casita! ¡Hay que volver! ¡Vamos a comer! ¡A casita! ¡Hay que volver! Muchas gracias. ¡Oh, perdone! Todavía no me he presentado. Me llamo Maya y él es Willy. Y yo soy Escarlata. ¡Oh, no! Tengo que ir rápidamente a buscarles algo de comer. Vosotros, pequeños, quedaos aquí. ¡Espere! Yo puedo ayudarle a encontrar frambuesas desde el aire. Sería más rápido y no le estaría tiempo a escaparse. ¿Willy? Tengo que volver a la colmena. ¡Oh, Willy, vamos! ¿No podrías esperar aquí y vigilar a los pequeñines? ¡Ah! ¡Ay, ay, mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡A dormir! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Deberías estar durmiendo! ¡Eso es!